¡Huevos a la flamenca! Hoy vamos a hacer una receta muy fácil ¡Huevos a la flamenca! Y comenzamos con la receta Lo primero que hemos hecho ha sido poner agua a hervir Una vez que el agua empiece a hervir vamos a echar un poquito de sal Y cuando el agua empiece a hervir vamos a echar los guisantes Lo primero que vamos a hacer es lavar y pelar la patata en cuadraditos pequeños Podéis freírla con piel o sin piel Nosotros en este caso son patatas de San Lucas Por lo que vamos a hacerlas con piel Y una vez que hemos cortado las patatas las vamos a freír Y ahora vamos a ir cortando el chorizo Lo podemos cortar o bien en rodajitas finas o en cuadrados como más os guste Pues una vez que tenemos las patatas fritas y los guisantes ya hervidos Vamos a coger una cazuela que sea apto para horno Puede ser de barro o de cristal Y vamos a echar generoso tomate frito Una vez que hemos echado el tomate Vamos a coger y vamos a echar el jamón Este ya viene picadito, si tenéis de loncha también puede ser de loncha Vamos a echar también el chorizo que hemos cortado antes Y vamos a echar los guisantes A mi los guisantes me gustan mucho Por lo que yo la verdad que le echo bastante guisantes Hay gente que no le echa tanto Vamos a echarle los guisantes Y por último, penúltimo Las patatas que ya las hemos frito Nosotros en este caso la hemos dejado con piel Si os gusta la podéis dejar sin piel Hay quien le echa también berenjena Yo en este caso con berenjena no me agrada mucho Ahora vamos a coger y vamos a echarle el huevo Vamos a hacer aquí para que quede en el centrito el huevo Echamos el huevito Y ahora echamos un poquito de pimienta negra Y un poquito de orégano Vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados Y ahora vamos a introducirlo en el horno Y una vez que ya tenemos precalentado el horno Lo vamos a poner los dos cuenquitos Y lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos Pues después de 15 minutos ya tenemos nuestro huevo hecho A mi me gusta particularmente que cuando se parta No se si se ve, está la yema cruda Hay gente que le gusta la yema hecha A mi en este caso me gusta cruda Pues ya estaría listo para comer Queremos mandar un saludo a Unter55 y a Yaisa M Que siempre nos escriben y nos dicen que le demos saludo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!